Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Hoy en el programa en vivo desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. Les voy a agradecer que nos envíen el reporte de su audiencia, que nos digan cómo se ve, cómo se oye esta transmisión que hacemos en vivo fuera del estudio. Sí, es una magia que hace la tecnología. Sí, y hay que decirlo muchas veces porque nosotros no estamos haciendo lo que hacen otros que se van y hacen una transmisión con un celular. Nosotros que tratamos de hacerlo con calidad, con los equipos reglamentarios y hacer algo con profesionalidad. Así que nosotros hacemos este gran esfuerzo. Donde quiera que vamos, tratamos de hacer la cosa correcta. Señores, y mucha gente ahí, Pablo Rosario dice que se oye y se ve bien. Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia, Luis Alejandro Pagán Tavares, buenos días, me dice que todo está bien, que está nítido. Mario Brito dice, Mario Brito, que gracias a Danilo Medina por pensar en los pobres dominicanos. primero auténticos, primero auténticos, primero auténticos, no sé lo que significa eso. Mario Brito, saludo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV, en este programa especial desde Puerto Plata. Bueno, señores, sí, mucha gente que está disfrutando del programa. Josefina Matos, Carlos Martínez, gracias, muchas gracias. Fíol Lora, muchas gracias, bendiciones para usted también. Néstor Espinal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y al parecer todo anda bien, todo anda perfecto porque todos dicen que se ve y se oye bien. Señores, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en lo que va a pasar ahora con los agentes de la Policía Nacional. Ahora a la Policía Nacional se le está equipando y se está modernizando. Al entregarle o al instalarle cámaras de vigilancia a las unidades de la Policía Nacional, ahora los policías van a tener que actuar con mucha cautela. No van a poder seguir haciendo de la suya para después hacer un cuento. No, ahora los policías van a tener que actuar de manera correcta porque van a estar siendo vigilados por cámara. Van a estar vigilados por cámara y cuando hagan algo, pues tendrán que hacerlo de manera transparente porque va a quedar grabado en cámara. Sí, ya ayer le entregaron a la policía preparada más de 300 camionetas para ser utilizadas. Básicamente dice el director de la policía que lo van a utilizar en el combate a la protección de la mujer y que van a estar destinando muchas unidades preparadas para esas labores. Vamos a ver cómo van a distribuir todos estos vehículos que ya tienen preparados en la Policía Nacional y que le fueron entregados en el día de ayer. ¿Qué dice el director de la policía sobre el reparto de estas unidades? Por ejemplo, en atención a la mujer, cada unidad de violencia de género tiene instalada el kit que va a fortalecer a ver las buenas y malas actuaciones, el abordaje del policía y el abordaje del ciudadano cada vez que se requiera un servicio de esta naturaleza y permanentemente en el patrullaje. En la atención a la mujer tenemos 27 carquis instalados. Así vamos a continuar con el Distrito Nacional que cuenta, y permítame leer lo que lo tengo aquí anotado. En el Distrito Nacional tenemos 54 instaladas. San Juan de la Maguana, 7, Barahona, 9, San Francisco de Macorís, 7, Valverde de Mayo, 2, Santiago de los Caballeros, 12, Bonao, 26. Y ahí concluimos para un total de 339 carquis instalados en las unidades operativas a nivel nacional. Bueno, esperamos que sumen más y más y más unidades. Sí, porque si no se suman más unidades, pues ya como que las cosas no van a estar marchando bien. Que se sumen nuevas unidades rápidamente para que en todo el país se cuente con este moderno sistema. Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía en este programa especial desde Puerto Plata, República Dominicana. Y gracias a la gente que ha estado reportando la calidad de esta transmisión. Gracias a todos y esperamos que el próximo lunes nos acompañen nueva vez en otra entrega más de este espacio en noticia. Pero antes, esta tarde, a partir de las 6, estamos de regreso con el espacio en política. Y seguiremos aquí, en Puerto Plata, con ese espacio esta tarde. Así que, gracias, muchas gracias por sus finas atenciones. Gracias, Dios. Gracias por ver el video.